Ya sé que puede animarla. ¿Qué tal un paseo por el parque? ¿Será que tiene hambre? ¡Estoy enamorado! ¡Es la más guapa! ¡Más maravillosa! ¡Más increíble! ¡Más asombrosa! ¡Más ma... ¡Ahí viene! ¡Ey! Yo no quería que ocurriera esto. ¿Qué has hecho? Era muy tarde. No sabía que podíamos salvarla. No lo sabía. ¡Te lo juro!